¿Qué es la tasa de interés? Ahí las tasas están en el orden del 10, 10,5%. Y luego tenemos aquellos segmentos de montos más pequeños, del rango de 60.000 soles, 50.000 soles de financiamiento, que son absorbidas principalmente por entidades financieras un poco más pequeñas, que tienen un costo de originación mayor porque la generación, la verificación de ingresos de una persona que tiene ingresos irregulares no necesariamente es fácil. Y esas están en el rango del 14%. ¿Y el próximo año podrían bajar o se mantendrían? No creo que bajen. La gran ventaja es que no van a subir a pesar que internacionalmente las tasas están subiendo. No debería haber un cambio importante en el costo de la vivienda, pero eso es una respuesta bastante sesgada. En Lima, las viviendas deberían mantener su valor. Ya no creo que pase lo que ha sucedido en el primer semestre de este año y los primeros meses del segundo semestre, que hubo una reducción pequeña, pero una pequeña reducción de los valores. Va a seguir una estabilidad. Si hay un crecimiento, no debería superar al 2 o 3%. En provincias, depende de qué provincias hablamos. Si hablamos de las ciudades de Piura, de Chiclayo y de Trujillo, deben comportarse parecido a Lima. Si hablamos de ciudades como Tacna, Moquegua, donde recién se está dando esta oferta e incremento de acceso a la vivienda, podría haber un crecimiento de valor un poco mayor, que podría superar el 6 o 7%, pero no debería ser mucho más grande. Ciudades como Ayacucho, que recién está comenzando a tener oferta de vivienda y está comenzando a tener alguna presión, podrían tener un incremento de valor un poco más marcado, pero eso lo vamos a saber recién cuando veamos cuál es la velocidad de crecimiento que se va a presentar. En Ayacucho recién están habiendo desarrollos de vivienda más allá de las viviendas individuales, con proyectos de 70, 80 viviendas que antes no existían. Gracias por ver el video.